Aquí hay de mí si no predico. Arroz Premium Don Andrés, porque a mis hijos yo alimento bien, yo compro. Arroz Premium Don Andrés, es calidad en cada grano, el mejor arroz dominicano es Don Andrés. Arroz Premium Don Andrés, procesado y elaborado con la más alta tecnología, donde la calidad es lo primero. Si sientes la necesidad de un cambio en tu vida, te invitamos a seguir Hay de mí si no predico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa que vamos a realizar en esta tarde a Dios Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Inmaculado Corazón de María. Lo cubrimos con la preciosísima sangre de Jesús, desde su inicio hasta su terminación. Pedimos a San Miguel que envíe ángeles protectores, para que no haya ninguna interferencia. A los santos del cielo, la iglesia triunfante, les pedimos que intercedan, para que se lleve a cabo con toda efectividad. Amén. Enfrentaré al mundo, solo con su palabra, su presencia, mi escudo, su palabra, mi espada. Y venceré al nombre de su poder, y lucharé para Cristo, mi Rey. Lista para la batalla, y no tirar la toalla, lista para vencer, en nombre de su poder. Lista para la batalla, y no tirar la toalla, lista para vencer. Queridos hermanos, ya comienza su programa, Ay de mí si no predico, y ay de ti José Nicolás. Si no lo escuchas. Y ay de ti William. Si no predico. Buenas tardes, queridos hermanos, aquí estamos, la hora de los maduros. ¿Y por qué tú te ríes? No, no te ríes. Le hemos contado las ganas de ríes. La hora de los maduros. José Nicolás Perdomo. Buenas tardes, queridos hermanos, el Señor derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. William. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, y hoy me los haga un santo, con todas las palabras bonitas que recibirán. Amén. Aquí estamos, 50, 60 y 70. Ah, sí. Con esa alegría, comenzamos este programa, a través del canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, unido también a La Voz de María Radio, Radio Norte 720 AM, Facebook, YouTube. Bendecimos desde ya al fundador de este canal, el Padre Chelo. Dios me lo bendiga y me lo proteja a usted y a todos sus acompañantes que andan en esa pelegrinación. Así que oramos por usted y todos los que le acompañan por ahí, por Israel y ese continente europeo. Nosotros, contentos, alegres, queremos también seguir adelante, llevando el mensaje de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que ser animadores. Animadores para animar a otros, animadores de la palabra de Dios. Y es una característica de aquel que es cristiano, que siempre es un animador. El cristiano no puede andar triste, el cristiano no puede andar lamentándose, el cristiano no puede andar quejándose. El cristiano tiene que ser un guerrero, una guerrera, que siempre esté en el campo de batalla con el fusil subao. Así que levántese de ahí en el nombre de Jesús, porque ya comienza a recibir desde ya esta bendición que Dios te tiene en esta tarde. Bendecimos a Carlos Burgos en los controles de la Voz de María Radio, a Isaía en los controles de la Voz de María Canal de Televisión, a nuestro querido hermano Leonel allá en los controles de Radio Norte, Microondas Nacionales, también a Sayonara que está en las redes sociales. Dios le bendiga a todo el equipo de AIDEMIS y no predico, al ministerio de AIDEMIS y no predico. Dios le bendiga que ya se prepara para ese gran retiro los días 9, 10 y 11 de diciembre en Fusimaña, Puerto Plata. Este equipo de AIDEMIS y no predico, este ministerio y este programa se une para organizar y realizar este retiro en Fusimaña, Puerto Plata, los días 9, 10 y 11 de diciembre. Así que bendecimos a todos los integrantes de este ministerio que vienen de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, pero los miércoles y los viernes nos conectamos también con la televisión. Así que bendecimos desde ya a todas las personas que van a este gran retiro de sanación interior y liberación y estamos orando por ellos. Bendecimos a Sor Glennie, la encargada del canal La Voz de María, la parte administrativa. Sor Ardeleini, Sor Ardeleini, Dios te bendiga. A ti, a todo tu equipo del departamento de producción. Dios le bendiga a todos los empleados y colaboradores del canal La Voz de María. Bendecimos también a los intercesores, dos intercesoras que William va a bendecir ahora. Bueno, queremos dejar que el Señor derrame sus bendiciones sobre cada uno de ellas para que esas personas puedan interceder por todas aquellas personas necesitadas en el cielo. No me digas que te olvidas los nombres de esas dos intercesoras. Yo lo que quiero es que Dios me la bendiga. Estamos hablando nada más y nada menos que de Bitmania. Morillo. Sí, Morillo. Y a Miria. Miria. Miria Delgado. Delgado. Ustedes vengan. Nosotros no tenemos problemas con ustedes, pero después es que se nos olvidan los nombres. Ustedes ven, mujeres, que William es el hombre que se le olvida. A mí no. Vilmania Morillo y Miria Delgado. Dios le bendiga a esas dos guerreras de Papá Dios que a esta hora están con sus rosarios en la mano intercediendo por este programa y por todos los enfermos. También Prisca y Diego, esa guerrera que le preguntaba yo, Prisca, ¿a qué hora tú te levantas los miércoles? Es a las cuatro y pico de la mañana. Para ir a preparar lo que es la Santa Eucaristía en el Centro de Evangelización Padre Fantino. Dios bendiga a ese diácono y a su esposa y a todo lo que trabajamos para la obra de Dios. Solamente somos servidores y hemos venido a hacer lo que tenemos que hacer. Así que Dios te bendiga, Prisca, y te fortalezca a ti, a tu esposo Diego. Y sigan intercediendo ahí por este programa y por esos enfermos que están mirando el programa en la televisión, en las radios lo están escuchando, lo están mirando por Facebook, por YouTube. Están a través de la internet también en hospitales, en clínicas, en cárceles, en hogares, en la familia. Allá llega en el vehículo, ahí llega la palabra de Dios a través del canal La Voz de María y los medios que están conectados a este programa, hay de mí si no predico. Así que en esta tarde también bendecimos a Jorge Eligio Méndez y doña Sandra, y su hijo George, y toda la empleomanía de Cop Herrera. Cop Herrera, caminando con seguridad junto a ti, Cop Herrera. Así que bendecimos allá en Cop Herrera a Cecilia, Cecilia, Dios te bendiga. También bendecimos a Gemely Garcías, Gemely, también a Cristian y a Braylee, el ingeniero, y a todos los socios, fundadores y socios de esta empresa de Cop Herrera. Dios le bendiga a todos y les siga llenando de sabiduría para seguir ayudando a muchos en la República Dominicana y apoyando siempre la evangelización. La cooperativa Cop Herrera de ahorros y créditos está en la avenida Isabela Aguiar, 235 en Herrera. Isabela Aguiar, 235 en Herrera, en Santo Domingo. Y el teléfono para comunicarse es el 809-530-4171. 809-530-4171. Cop Herrera, caminando con seguridad junto a ti. Un cariño especial para esta empresa porque la verdad es que las personas que están al frente de esta empresa son personas muy de Dios, personas que son muy de Dios. Así que para mí es una alegría poder bendecir a toda la empleomanía y a todos los que conforman esta gran empresa de Cop Herrera. Así que nosotros en esta tarde queremos bendecir a Luis Miguel Almonte. Luis Miguel Almonte de Cartuchas Renta Car. Cartuchas Renta Car está en la calle Mella, número 79, Licea, al medio Santiago, frente a la pista del aeropuerto Cibao. No importa por el aeropuerto que usted vaya a llegar, usted nada más tiene que marcar el 809-719-7536. 809-719-7536. Y Luis Miguel Almonte le envía el vehículo a Punta Cana, al Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo, a Puerto Plata o ahí mismo, al aeropuerto Cibao, que somos vecinos. Así que usted quiere venir de vacaciones a la República Dominicana, llame a este teléfono para que reserve el vehículo en el que usted se va a mover. Luis Miguel, 809-719-7536. Luis Miguel, Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tus padres, toda la empleomanía y tus hermanos. Dios le bendiga a todos. Y bendecimos a José Galaña, a Doña Carmen de Arroz Premium, Don Andrés, que son fieles a la voz de María, del canal que conduce a Cristo. Queremos orar también por todos los padrinos y madrinas de este canal, por todos, aunque no tenemos los nombres de todos, oramos por ustedes, los que colaboran con este canal. Ahí está la cuenta en la pantalla, ahí están las cuentas del Chase allá en Estados Unidos y usted puede depositar dentro y fuera del país para que este plan, este proyecto de Papá Dios siga adelante. La voz de María, el canal que conduce a Cristo. Queremos orar por Junior Tavares y hoy quiero que nos unamos en oración por nuestra querida hermana Clary Guzmán, que está interna, está interna nuestra querida hermana Clary Guzmán. Queremos que el Señor suba esa hemoglobina que están en seis, que la suba a doce. Vamos a unirnos en la oración para que el Señor ponga lo necesario en esa sangre de nuestra querida hermana Clary Guzmán. Dios te bendiga Clary, nosotros estamos orando por ti. También oramos por tu esposo Junior Tavares, que no te deja sola, que siempre está a tu lado. Oramos también por Gladys Rodríguez, Jacqueline Tavares y Luisa Gómez. Paula Fernández, ahí en Puñal. Dios te bendiga, mi vieja querida Paula. También oramos por Dolores Morel. Soy la Tavares, esa hermana querida. Dios me la bendiga. Soy la usted, su esposo y sus hijos. Dios le bendiga siempre. Soy la Tavares, ahí en Santiago. También oramos por María Estel, ahí en Manhattan. Así que nosotros contento, alegre. Vamos en esta tarde también a informarle que tenemos el call center aquí en La Voz de María. Usted desde ya puede llamar para pedir oración al call center al 809-573-0556. 809-573-0556, el call center de 8 a 5 de la tarde para pedir oración. También está la librería La Voz de María en el 809-573-9434. La librería La Voz de María, donde usted puede conseguir encontrar todo el apoyo, el material de apoyo para sus oraciones. Los rosarios de San Benito. También los diferentes libros que ha escrito el Padre Chelo, el Padre Jesús. El más reciente del Padre Chelo, el Dios de la promesa. Y el libro de Tente. Y el libro más allá de lo humano, más allá de lo humano, de nuestro querido Padre Jesús. Oramos por el Padre Jesús, por el Padre Bruner, el Padre Basora, Padre Damián, Padre Berto, Fray Ricardo Acosta, Fray Teo. Oramos por ese sacerdote que estaba también en la misa hoy. Que Dios lo bendiga. Que estaba acompañando al Padre Bruner. Oramos por todos los sacerdotes. Sacerdotes, empezando por el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, el Vicario de Cristo aquí en la tierra. El Papa Francisco, los Obispos, los Sacerdotes, los Diáconos, los Presidentes de Asamblea, los Laicos, los Religiosos, Religiosas, Predicadores. Oramos por toda la iglesia. Así que unido en la oración, vamos a escuchar ahora la palabra del día. El Evangelio, la buena noticia. Adelante José Nicolás. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entró en el templo a los vendedores, los encontró en el templo con bueyes, ovejas y palomas. Y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerda y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes y derribó las mesas, desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas se les dijo, saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi Padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, me devora el celo de tu casa. Los judíos intervinieron, ¿qué señal milagrosa no muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió, destruyan este templo y yo los reedificaré en tres días. Ellos contestaron, ya demoraron cuarenta y seis años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en tres días? En realidad, Jesús hablaba de ese otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que Él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, Jesús no ha empezado todavía su predicación y se dirige al templo de Jerusalén, que era como el corazón del pueblo judío y además el símbolo de su religión, pero también es el lugar donde se han establecido la corrupción y el afán de poder. Es el lugar donde solamente los sacerdotes ejercen las funciones sagradas. Ahí es donde el pueblo necesita recurrir en su ministerio para ofrecer sus víctimas. Del templo deriva la autoridad y el poder de los sacerdotes. El templo es el lugar donde afluyen las ofrendas y los dones de todo el país y los jefes de los sacerdotes disponían de este tesoro. Además de ello, los aprovechaban los impuestos que pagaban tanto los vendedores como los cambistas del templo. Así que, queridos hermanos, qué gran negocio tenían en el templo, que por esa razón el escándalo, la bulla que se hacía con estos asuntos de los negocios cuando el pueblo de Dios quería orar, no encontraba paz, ni encontraba sosiego. ¿Y cómo la van a encontrar con este desorden? Por eso Jesús, en ese momento, monta en cólera santa para derribar las mesas, para hacer ese látigo y caerle a latigazos a esos bandidos. Nosotros vemos ahora como Jesús, a través de su palabra, de este evangelio, nosotros podemos ver que Él es celoso con su templo. En el templo es casa de Dios y es allí donde nos están hablando a nosotros porque a veces nosotros, ¿verdad?, entramos al templo y vemos como que si fuese cualquier sitio, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es un recogimiento, entrar en el mayor silencio y respeto. Debemos signarnos antes de entrar al templo, doblar las rodillas o hacer una genuflexión, entrar en silencio. Dios nos habla y nos dice que debemos ser verdaderamente celosos y cuidadosos con sus cosas. ¿Por qué? Porque si Dios está ahí presente, ahora vemos como también mucha gente van al templo, hasta a veces van hasta en shore y van en franelilla y van con los pantalones por la mitad de donde no van. Entonces, son miles de cosas que tenemos que tener cuidado. Ahí había de todo. Hay de todo, sí. Es increíble. No valoramos realmente el templo de Dios, no solamente el templo físico, también nosotros como seres humanos somos templo del Espíritu Santo y de Dios. Y cuando nosotros comulgamos, recibimos a este... No es cualquier cosa que recibimos, es nada más y nada menos que a Dios mismo dentro de nosotros. Por eso tenemos que estar dignos para recibir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. No perdamos el tiempo diciendo grosería, hablando malas palabras, tratando de injuriar a otros, tratando de hablar lo inapropiado. O sea, verdaderamente Dios nos hace una invitación. Por eso le decía que no conviertan mi casa en cuevas de ladrones, porque nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que nosotros hacemos. Es así. Antes, yo recuerdo cuando yo estaba más muchacho, aunque todavía sigo siendo muchacho, recuerdo que a nosotros nos ponían un traje para ir a misa. Nos llevaban y era una cosa muy, muy bonita. Era un respeto. Díame la hora del momento de esa Eucaristía. Eso ahí no se hablaba, pero era algo que se veía con mucha dignidad. Hoy no. Hoy queremos entrar como que si estamos entrando en cualquier parque de feria o cualquier sitio. No respetamos las áreas del templo. Por lo menos la sacristía es un lugar de oración para el sacerdote. Ahí debe haber permanente silencio, porque el sacerdote antes de revestirse debe hacer unas oraciones. Es una persona de mucho respeto. Ya una vez que el sacerdote entra dentro del templo, está cubierto por el Espíritu Santo y acompañado por Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que ese templo, esa palabra que Dios nos regala, la respetemos. Cuando uno asume el compromiso y elige este estilo de vida del cristianismo, porque tenemos que saber y estar claro que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Entonces cuando uno asume ese compromiso, ya también tenemos que darnos cuenta de que ya lo que hacíamos por obligación o por cumplimiento no puede ser igual. Ya es un compromiso, es diferente. Por tal razón, cuando vamos a adorar al Señor, al templo, debemos de buscar siempre ser respetuosos. Lo primero es el valor del respeto hacia Dios. Porque si yo llego al templo con un celular y en medio de la Eucaristía, un celular en tono alto, en el momento más solemne de la consagración, donde se está transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, me suena el teléfono y yo por no salir para afuera, lo cojo dentro del templo y bajo la cabeza como hace mucho, y mientras los otros están adorando, Él está hablando, hermano, hermana, es una falta de respeto. Y es una de las cosas que Jesús penaliza y siente un enojo al ver la falta de respeto que muchos de nosotros cometemos en el altar, la feligresía, en diferentes ámbitos, en el previsterio. Entonces, nosotros cuando vamos al templo, tenemos que enfocarnos en ir a buscar la paz. Si usted viene perturbado al templo, usted tiene que dejar la perturbación en el carro o dejarla en la casa. ¿Cuál es la perturbación más grande ahora mismo? El teléfono. Esa es la perturbación más grande de nosotros los seres humanos ahora mismo. El teléfono. Ay, que tengo que ver si me llegó un mensaje por WhatsApp. Déjame ver si subían fotos para Facebook, a Instagram, o déjame ver qué video que subían a YouTube. ¿Dentro de la iglesia? Entonces, ¿a qué voy? ¿A perturbar a los que están ahí también? No, hermano. Jesús nos invita a tener responsabilidad, a tener compromiso. Nosotros somos bautizados. Somos criatura de Dios y hijos de Dios. Unos son criaturas, otros son hijos. Criaturas mientras no son bautizados. Después que somos bautizados, entonces somos hijos de Dios adoptivos. Entonces, nosotros vamos a heredar la herencia eterna, pero tenemos que ganarnos esa herencia. Eso no es gratis. Eso no, 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 no. Bueno, si yo voy a la iglesia solamente los domingos y lo que voy es a perturbar a los que están alrededor mío, yo tengo que darme cuenta, yo tengo que entrar dentro de sí mismo y tomar control de mí mismo y darme cuenta de que el daño que yo estoy haciendo, el error que estoy cometiendo. Entonces, no esperemos el latigazo. Vamos nosotros a ponerle un stop a las cosas malas que estamos haciendo dentro del templo y no solamente dentro del templo, sino también fuera. Porque es una batalla. Aquí nadie es santo. Yo siempre lo digo, nadie aquí somos santos. Aquí somos todos pecadores. Porque mientras estemos en esta carne corruptible, esta carne nos va a exigir tres cosas. Poder, placer y tener. Esas son las cosas que exige la carne. El espíritu nos exige humildad, respeto, valores. Eso es lo que exige el espíritu. Ayuno, oración, exige el espíritu para crecer espiritualmente. La carne no. La carne lo que le gusta es el bochinche. Entonces, si vamos a la iglesia a bochinchar, mejor me voy para el parque, o me voy para la discoteca, o me voy para otro lado. Porque a qué voy para la iglesia. A perturbar, a dañar a otros. Hacerle perder la paz al sacerdote. Porque hay sacerdotes que muchas veces uno se da cuenta que le pasa lo mismo que a Jesús. Con muchos feligreses que van a la iglesia. Mujeres que van con una minifalda y se sientan en el banco de adelante. Y no solamente eso, que muchas veces andan bautizando. Van a bautizar con una minifalda. Cruzan los pies. No se conforman, William ni José. No se conforman. De que andan mal vestidas. Con una minifalda. Mujeres, muchas veces mujeres muy elegantes. En Caramá en uno taco. Y una minifalda mostrando toda la corpulencia. Y van y se sientan en el banco de adelante. En el número uno allá adelante. Cruzan los pies. Y nosotros que estamos en el altar tenemos que estar mirando para la pared. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí es donde Jesús saca el látigo. Y da su latigazo. Hay sacerdotes que se ponen, se sienten incómodos. Porque hay muchos hombres también que van a distraer. Imagínese usted una persona que va a bautizar a una iglesia. Mal vestido, mal vestida. Se sientan adelante. Y eso es un escándalo como si fuera una gallera. Entonces, mientras el sacerdote está en la humilía. Están ellos tirando fotos y haciéndose selfie. Y grabando videos. Pero Dios mío. Eso me lleva a mí a esta lectura de hoy. Al templo de Jerusalén. Entonces, Jesús nos está invitando a nosotros a ser respetuosos. ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿Por qué me llegan tantas desgracias? Ah, es posible que sea yo mismo que la esté provocando. Con mi conducta. Con mi comportamiento. Con mis actitudes. Con la forma de yo desenvolverme en el medio ambiente. En la sociedad. Entonces, cada forma de vestir tiene su lugar. Usted va para una playa. Decía William. Que hay personas que van en franelita. Van en Bermuda a la iglesia. Van con una gorra. Van con unos lentes oscuros. Y no tienen conjuntivitis. Ni sufren de la vista. Entonces. La forma. Por ejemplo. Si usted va para la playa. Usted no se puede poner una corbata. Y un saco. Y un traje. Y le pones un pantalón corto. Una franela. Una gorra. Una cosa. Una chancleta. Una chancleta. Unos lentes. Y se va para su playa. O para el río. Ahora bien. Si va para la discoteca. Pues usted se pone una ropa de brillo. O una ropa de esas que llama mucho la atención. Pero si va para una boda. Usted sabe que tiene que buscar un traje. Tiene que buscar un traje. O un cumpleaños. Algo así. Tiene que ir decentemente. Pero si va para la iglesia también. Tiene que ir decentemente. Formal. La fiesta más grande. Entonces. ¿Por qué a la iglesia vamos? Muchas veces yo veo mujeres que van en rolo a la iglesia. Con unos tubi hechos. Una cosa. Y que para después. Y las redescillas. Las redescillas y las cosas. El hombre con un peinado ahí rarísimo. Entonces. Dios no te juzga. Ni te señala. Ni te condena. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros seamos respetuosos. Y aprendamos a que cada lugar tiene su forma de vestir. Para que podamos nosotros crecer. Para que podamos nosotros crecer como personas. Pero crecer en el área más importante. Que es el área espiritual. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. En ese tiempo los apóstoles no podían entender sus palabras. Las palabras de Jesús. Para ellos no había cosa más sagrada que el templo y las escrituras sagradas. O sea la Biblia. Pero algún día sabrán que la más insignificante de las palabras de Jesús. Tiene tanto peso como toda la escritura. Y también comprenderán que Jesús es el verdadero templo. Porque Jesús es el templo. Del que él estaba hablándoles a los apóstoles. Hasta entonces los hombres se constituían en templos. Y buscaban lugares donde encontrar a Dios. Y lograr sus favores. Ahora Dios se ha hecho presente en Jesús. Él es el que nos entrega todas las riquezas de Dios. Que te quede esto en tu mente y en tu corazón. Él es Jesús. El que nos entrega todas las riquezas de Dios. Él nos invita a nosotros. Nos convoca a que nos reunamos. A que realmente lo sigamos. Para que podamos ver la luz eterna. Dios nos hace esa invitación. El templo es donde nosotros tenemos que conseguir el culmen. Es donde realmente vemos donde se une el cielo con la tierra. En ese momento donde hay la transustanciación del pan y el vino. Por eso nosotros realmente tenemos que llenar esa parte de nuestra vida. Con oración. Con mucha meditación. Con toda la cercanía hacia Dios. Dios habla en el silencio. Dios no habla en la bulla. Dios no nos lleva a nosotros a una fiesta. No, nos lleva a una fiesta, pero no la mundana. Nos lleva a una fiesta de recogimiento. Una fiesta donde vamos verdaderamente a cada uno debemos llegar. Que es al reino de los cielos. Por eso los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, la virgen. Todos se reúnen en ese momento tan apoteósico, tan grande como es la Eucaristía. Hermanos, realmente es algo asombroso. Si nosotros cerráramos los ojos y nos dejáramos llevar de lo que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros recibamos, pudiéramos entender mucho más de lo que Dios nos regala. Finalmente, el evangelio de hoy, Juan 10, del 13 en adelante, nos muestra el bullicio, nos muestra el desorden dentro del templo. Yo me imagino que dentro de ese templo había personas vestidas de diferentes formas. Habían personas de diferentes niveles, clase baja, clase media, clase alta. Tanto lo que estaban vendiendo como lo que iban a comprar. Y en ese templo, en ese lugar, había también comerciantes que lo que buscaban era vender sin importar a quién iban a dañar o a quién iban a interromper. Por eso Jesús se llena de enojo y saca el látigo. No espere que Jesús saque el látigo. Entonces, reacciona ahora, recapacita ahora. Ahora bien, querido hermano José y William, vamos a ver las cosas que no se pueden hacer en el templo. Cuando uno va al templo, ¿qué no se puede hacer en el templo? Comer dentro del templo. Exactamente. No se puede comer. Ni usted está chateando con el teléfono. ¿Qué otra cosa? No, ni tampoco estar hablando y estar chismeando, ni estar tampoco permanentemente diciendo improperios, hablando mal del sacerdote. O fijándote cómo llegó la hermana, si vino bien vestida, si no, etcétera, etcétera. Masticar chicles no se puede. No, no se puede. Comer menta mucho menos. Beber cualquier bebida tampoco. Tampoco. Entonces, pero tampoco usted no puede estar en el templo distraído. Que cada vez que llega un motor o llega un carro o llega cualquier clase de vehículo, usted tiene que mirar obligatoriamente a ver quién fue que llegó. Y eso que ya comenzó la Eucaristía o ya está dispuesto el Santísimo. No, que la Eucaristía comienza, desde que comienzan las municiones. Vamos a orar en esta Santa Eucaristía por fulano, por el descanso de orarme. Ya, ya ahí comenzó la misa. Ya ahí usted tiene que estar atento a todo lo que va a pasar en el altar. Entonces, ¿qué no se puede hacer en el templo? Llevar vida ajena. ¿Qué no se puede hacer en el templo? Ir a criticar, a murmurar, a calumniar, a querer. Dañar. El templo es el lugar sagrado. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en el templo? Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver, Nicolás. En el templo, lo primero que usted tiene que hacer es, en esa posición de confianza y de fe, orar al Señor para escuchar la palabra de Dios, estar atento a la palabra de Dios y guardarla para usted para luego ejercerla y ponerla en acción. Ve, lo más grande que una persona puede hacer en el templo es orar, orar y estar en plena meditación. San Francisco decía así, solamente enfrente al Santísimo, hacía una sola oración. Decía, Señor, Tú lo eres todo y yo no soy nada. En el templo también debemos de buscar la paz. Amén. Usted puede ir al templo a buscar la paz. Usted ha perdido la paz. Vaya, que ahí no solamente va a recibir la paz, sino también va a recibir el amor de Dios. Así que, en esta tarde vamos a orar, quizá por muchas personas que están distraídas, personas que se sienten intranquilas, algunas personas que están enfermas, están hospitalizadas, están en una clínica, en un hospital, en una cárcel, en algún, alguna familia, algún núcleo familiar. Y en esta oración yo quiero sumergir las cinco llagas de Jesús de donde salió la sangre y el agua. En esas llagas de Jesús yo quiero sumergir a nuestra querida hermana Clary Guzmán y a todos los enfermos, a mi madrastra Lourdes Ventura, también a mi padre Miguel Batista, que están también atravesando por una situación de enfermedad. Quiero sumergirlo a ellos y a toda mi familia y a toda la familia de ustedes, y a tantas personas que se me acercaron hoy en la Eucaristía para que orara por su familia, por sus hijos, por ese joven que rechaza a su padre. Hace siete meses comenzó a rechazar a su padre para que el Señor lo libere. Si está en alguna conducta adictiva, para que el Señor lo libere de esa situación. Si está siendo atacado por algún espíritu inmundo, algún demonio, el Señor lo libere. Pero que también penetre, el Señor penetre a través del fuego del Espíritu Santo y sane cualquier herida. Muchas personas heridas, muchas personas llenas de dolor, personas que sufren mucho porque son muy rechazados, muy humillados entre su propia familia, lo ofenden por cualquier sencillez, le faltan el respeto. Personas que sufren mucho, viven amargadas. Por eso en esta tarde presentemos a Dios todas esas heridas, todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa opresión, esos recuerdos dolorosos. Recuerda, hermano, que la mente y los sentimientos hay una relación. Y de acuerdo a lo que tú piensas, si te sientes, cada vez que llega un pensamiento del pasado que fue negativo, un recuerdo doloroso, tú te sientes mal, te sientes muy triste, en esta tarde vamos a orar para que el Señor sane esa tristeza, el Señor sane esos recuerdos dolorosos, que el Señor sane todas esas frustraciones, todos esos fracasos, todo ese momento difícil que tú has vivido, hermano, hermana, que me escucha a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales. Aquí está el amor de Dios y quiere entrar en tu corazón. Dios es el único que sana los corazones heridos. Nosotros los seres humanos sufrimos mucho porque muchas veces tenemos sentimientos reprimidos, emociones dañadas, sentimientos dañados y los pensamientos muchas veces son pensamientos de tristeza, de dolor, de miedo. Entrégale, vamos a entregarle a Jesús esa carga, esa carga esa carga, esa intranquilidad. Entrégale a Jesús eso que te atormenta, eso que no te deja dormir, esas palabras tan ofensivas que te dijeron y que marcaron tu alma, marcaron tu corazón y de ahí en adelante tú no duermes, de ahí en adelante tú estás intranquila, intranquilo. esa persona que te defraudó, esa persona que te engañó, ese ser humano en el que tú depositaste toda tu confianza y cuando tú más lo necesitabas te falló, te abandonó, te dejó solo, sola. Hoy Jesús te dice Isaías 54 10, los montes se moverán, las colinas se correrán, más mi amor de tu lado nunca se apartará, indicando que aunque se vayan todos y te hayan dejado solo, sola, aunque te hayan defraudado, engañado, el Señor no te engaña, el Señor no te desfrauda, el Señor no te deja sola, incluso aunque tu padre y tu madre te lleguen a abandonar, Él no te abandona porque Él te lleva grabado, grabada en las palmas de sus manos, por eso no tenga miedo, no tenga miedo, si siente deseo de llorar, deja que fluyan esas lágrimas, si siente deseo de desahogarte, desahógate, suéltese a opresión, ese nudo, ese nudo que lleva en la garganta, esa carga en el cuello, esa opresión en el pecho, suéltalo, en el nombre de Jesús, bendito sea, desahógate en esos brazos de Jesús que son los brazos más tiernos que yo he conocido, en Jesús yo puse toda mi confianza y Él nunca me ha fallado ni me fallará, porque dice la palabra en Daniel 3.40 que nadie que ha confiado en Él ha quedado defraudado, hermano, hermana, sigue orando en este momento, clama a mí y yo te responderé dice el Señor, Señor, Señor nos acercamos a ti como nuestro mejor amigo, nuestro refugio y nuestra fortaleza y sabiendo que donde no llega la medicina llegas tú, oh bendito Dios, clamamos hoy por intercesión de la Virgen de San Rafael, San Miguel y San Gabriel, pedimos que así como tú caminabas y sanaba a los enfermos, lo hagas ahora, Señor amado, ahora en este momento, sana enfermedades de todo tipo, física, mental, espiritual, porque para ti no hay nada imposible y nosotros con fe y confianza te decimos santo, 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 bendito y alabado eres Señor, santo es tu nombre por siempre y que la gloria sea para ti todo, 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 todo el tiempo, bendito sea Dios, Señor, bendice ahorita y dale su sanación a esas personas que en este momento están sufriendo de cáncer, que en este momento tienen un cáncer que se las está devorando, un dolor terrible que no pueden soportar, pero tú que eres el Dios de la curación, el Dios de la medicina, le puedes pasar tu mano sanadora, sé que en este momento hay tantas madres abandonadas, abandonadas por todo, por sus hijos, abandonadas por su esposo, sufriendo, sufriendo mucho, pero ese dolor, ese llanto que tú tengas en este momento, deposítaselo al Señor, porque Jesús, Señor, que te sana, que te cura, que te da todo lo que tú necesitas, no solamente Él te va a dar la paz, sino que te va a dar la curación que tú necesitas, también a esos jóvenes que en este momento están pensando en suicidarse, que no lo hagan, que depositen toda la confianza para que el Señor sane su corazón, sane su mente, sane esa tribulación que tienen dentro de cada uno de ellos, Señor, tú sabes perfectamente cómo poder llegarle a esos jóvenes, debemos nosotros abrirles ese corazón y pedirles, Señor, que los cure, que los sane y que los cuides también para esas jóvenes que han sido violadas, violadas por familiares, por desconocidos, que en este momento no piensen en abortar, que no importa, que el Señor sanará sus heridas, el Señor la curará, el Señor le permitirá tener la alegría dentro de ellos, no permitan que su vida se vuelva un desastre, que sea el Señor realmente que le dé la salud a cada uno de esos hermanos que en este momento están pasando por tantas dificultades económicas, de salud física, también que tienen en este momento los que van a operar, aquellos que han sufrido un accidente inoportuno, que en este momento están incluso en un volante trancado en un vehículo que no pueden salir porque se ha destrozado y están dentro, depositen la confianza en el Señor, que es el Señor que los va a sanar, los va a curar, los va a librar de todo lo que Él quiere que ustedes tengan, que es la bendición y el amor de Dios en su corazón, no permitan que el Señor se aleje de ustedes, acérquense más al Dios todopoderoso, que Él lo puede, que Él lo hace, que Él lo entrega todo y lo dio todo por nosotros, hoy por hoy Dios es lo más grande que nos regala que es su misericordia. El Señor me muestra personas que nunca se han sentido amadas, personas que nunca han sentido un abrazo de papá ni un abrazo de mamá, huérfanos de padres vivos, me muestra esas personas que en este momento sienten deseo de desahogarse, sienten deseo de llorar, esas personas que guardan en silencio todo ese dolor porque nunca han tenido una persona a quien confiárselo, en esta tarde desahógate, tú que nunca te has sentido amada, tú que nunca te has sentido amado, quizá por tus padres, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, esta tarde el Señor te dice que Él te ama, Él quiere llenar ese vacío que hay en tu alma, en tu corazón, Él quiere sanar ese dolor tan grande por la falta de amor de papá o de mamá, por la falta de amor de tus seres queridos, por la persona que tú más quieres, que son las que más te rechazan, esas personas que son las que más te hieren, las que más te lastiman, tú que nunca te has sentido amado por nadie, hoy Jesús quiere abrazarte, por eso en este momento también queremos presentarle al Señor los órganos de muchas personas, las células, Señor te pedimos que renueve muchos órganos enfermos en esta tarde, que renueve muchas células cancerinas, que las renueve, que esa célula muerta, dale vida Señor Jesús y llévate ese cáncer, llévate ese cáncer de la prótota, de la garganta, de los pulmones, de los riñones, llévate ese cáncer, Señor Jesús llévate ese cáncer del resentimiento, del rencor, del odio, de la envidia, de la maldad, del deseo de venganza, llévate ese cáncer de la división en la familia, llévate ese cáncer Señor de esa traición, llévate Señor el cáncer, bendito Dios, en los senos de esa mujer, bendito sea Dios, esa mujer que está atravesando por esa situación y tiene los senos llenos de quiste, en esta hora el Señor está derramando una gota de su sangre sobre ti y esa sangre está penetrando ahora y está quemando ese cáncer, está quemando esa enfermedad, hermano, hermana, ese estómago enfermo, en esta hora el Señor lo está tocando, esos riñones, ahora ese hígado el Señor lo está tocando, esa sangre está sanando ahora esa leucemia, bendito y alabado sea Jesús, oh bendito sea Dios, esa sangre ahora Señor Jesús, te presento Señor Jesús a todas las personas que están sufriendo de la sangre, que están atravesando por alguna situación en su sangre, bendito sea tu santo nombre, tú eres grande Señor Jesús, sigue sanando del SIDA, sigue sanando enfermedades incurables, sigue sanando a los desahuiciados Señor Jesús, sigue levantando a los paralíticos, los que están enfermos de la columna, los que están enfermos de los huesos, los que están enfermos que están postrados en una silla de ruedas, que están postrados en una cama de hospital, Señor toca en este momento a los enfermos, levanta Señor Jesús a tus hijos que sufren, bendito y alabado sea Jesús, te alabamos, te bendecimos, alabemos a Dios en esta hora, gloria y alabanza a ti mi Dios, mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice, mi alma te glorifica Señor y te damos gracias Señor Jesús, gracias Señor por este programa, gracias Señor por este canal, la voz de María, gracias Señor por las emisoras que se unen a este programa, gracias por las redes sociales, por todo el equipo de trabajo Señor Jesús, gracias por los patrocinadores, gracias por los padrinos, gracias por los intercesores, gracias Señor Jesús, gracias por cada una de las personas que en esta hora están unidos en la oración y te damos gracias Señor Jesús, gracias, queridos hermanos, ya en estos minutos finales, queremos recordar el gran retiro Mariano, el retiro Mariano 25, 26, 27 de este mes en el Santo Cerro, llame aquí a la voz de María al 809-573-9401 para inscribirse para este gran regalo, este gran retiro de la familia, retiro Mariano, este retiro dirigido por el Padre Chelo, Padre Brunel, entre otros sacerdotes, llame aquí a la voz de María para inscribirse para el retiro Mariano 25, 26 y 27 de este mes, también nosotros, el Ministerio Hay de Mis y No Predico, organizamos el gran retiro de fin de año en Fusimaña, Puerto Plata, Fusimaña, Puerto Plata se prepara para el día 9, 10 y 11 de diciembre, cupo limitado, solamente 95 personas entran en este centro de retiro, así por tal razón deben de inscribirse con tiempo, confirmar con tiempo, se pueden comunicar al 809-910-7678, 809-910-7678, y al 809-573-3613, 809-573-3613, para confirmar su participación aquí en este gran retiro de sanación interior y liberación, he venido a estar con él, en Fusimaña, Puerto Plata, los días 9, 10 y 11 de diciembre, así que puede llamar para inscribirse, vamos a abrir la línea telefónica para recibir ya en estos 3 minutos que nos quedan del programa, 809-573-9433, se lo repito, 809-573-9433, llame ahora, comuníquese con nosotros, ya estamos en el aire, para las llamadas abiertas, buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Ah, estamos esperando que llegue la llamadita, voy a aprovechar en lo que llega esa llamadita, para que siga, ah, bueno, llegó la llamadita, buenas tardes, bendiciones, buenas tardes, buenas tardes, adelante hermana, ¿cómo están? bendecido por el Señor, amado por María, y ahí, ahí con Jesús, ¿quién nos habla? Le llamaron Elpidia, Mercedes Cruzeiro, ¿de dónde? ¿de dónde? Desde Arenoso, díganos, bájele volumen al radio, y le ponía donación por mi madre, para que el Señor le conceda un bebé a ella, que así sea, Señor, amén, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, vamos a seguir con la siguiente llamada, nos quedan dos minutos ya de programa, adelante William con la siguiente llamada, Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, le hablo a Ana, de aquí, de Reparto Peralta, Buenas tardes, le estoy llamando porque quiero poner dos hermanos en oración, tienen problemas de carácter, son Marlene y Pichardo y Emanuel Pichardo, quiero orar por liberación por ellos. Marlene y Emanuel, reciban la bendición y la liberación de nuestro Señor Jesús. envíalo al retiro, envíalo al retiro que te lo vamos a devolver nuevecito en el nombre de Jesús. Amén. Así que envíen la familia a este gran retiro ahora a los días 25, 26, 27 aquí en el Santo Cerro y día 9, 10 y 11 en Fusimaña, Puerto Plata. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, buenas tardes, buenas tardes. A su orden. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Para, para pedir, para pedir, para pedir. Bueno, que Dios te bendiga recuerden bajar el volumen del televisor inmediatamente, ocurre esto, la llamada se cae. Oramos por la familia Núñez Rivera, oramos por nuestra gente en San Francisco Macorín, mamá nena que está inscribiendo a él para el gran retiro en Fusimaña, oramos por todas las personas que están en sintonía, así que vamos a recibir la última llamada y ahí concluimos. Saludos, bendiciones para usted. Ya terminamos ahí, entonces dice Carlito. dice Carlito que se acabó el tiempo, te vamos a invitar hermano a que seguíamos celebrando las patronales de nuestra parroquia Sagrada Familia en el mes de la familia que va con buen éxito, gracias señor. Y ustedes que están lejos, los que están cercanos nos acompañan todos los días en la Santa Eucaristía a las seis de la tarde, los que están lejos oran por nosotros. Cualquier oración pueden escribirme al 809-543-3613 809-543-3613 para oración. Terminamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde. Feliz tarde. Aquí hay de mí si no predico. Comadre. Compadre. ¿Y qué usted busca por aquí? Ay, se me terminó el arroz. ¿Y qué arroz usted usa? Ah, compadre, lo mejor, arroz premium, don Andrés. ¿Cómo? Pues me lo llevo también. El alimento principal de mi familia debe ser de la mejor calidad. Con eso no voy a jugar. Arroz premium, don Andrés. Porque a mis hijos yo alimento bien. Yo compro arroz premium, don Andrés. Es calidad en cada grano el mejor arroz dominicano no es don Andrés. Arroz premium, don Andrés. Procesado y elaborado con la más alta tecnología. Donde la calidad es lo primero. Si sientes la necesidad de un cambio en tu vida, te invitamos a seguir Hay de mí si no predico. Aquí hay de mí si no predico.